La estación de esquí andorrana de Gran Valira ha querido celebrar una fecha tan señalada como San Valentín con un gran corazón de globos en la nieve. Cerca de 200 esquiadores, entre ellos los pequeños amantes de la nieve de la escuela de esquí de la estación, no lo han dudado a la hora de sumarse a esta iniciativa. A toda la gente enamorada les deseamos un feliz San Valentín desde Gran Valira. Desde Gran Valira. Os deseamos un feliz San Valentín. Los participantes se han deslizado por la pista con grandes globos rojos biodegradables que han unido formando un gran corazón. Esta singular acción, que ha finalizado cuando los esquiadores han lanzado los globos al cielo, ha tenido además una vertiente solidaria. Hemos decidido hacer un donativo que será el 1% de la recaudación de Forfés del día de hoy de San Valentín. Lo donaremos a la Fundación Española del Corazón para hacer proyectos de investigación sobre todo en temas cardiovasculares. Entre besos y arrumacos, la jornada de San Valentín ha transcurrido de una manera muy especial en la estación de Gran Valira. ¡Feliz día de San Valentín!